Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. José José reingresa al hospital por problemas de salud. El legendario cantante se encuentra al cuidado de su hija menor Sarita quien reside en Miami. Una mala noticia volvió a consternar al mundo del espectáculo ya que el cantante José José volvió a ingresar al hospital luego de estarse recuperando en un asilo de la ciudad de Miami en Estados Unidos. El príncipe de la canción reingresó a la clínica debido a problemas en los pulmones y bajara drásticamente de peso, por lo que fue hospitalizado de inmediato según el programa de espectáculos El Gordo y la Placa. Recordemos que diversos factores han afectado la salud del cantante debido al cáncer de páncreas que presentó el año pasado y con el que ha luchado desde hace un tiempo provocándole pérdida de peso pues hace unos meses los nutrientes que recibía eran rechazados por su cuerpo. Hasta el momento la familia del cantante no ha emitido algún comunicado oficial. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!